Morena, con su venia señora diputada. Adelante. Cada año la Secretaría de Educación Pública ha modificado el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo hace mes con mes para beneficiar algunos programas que son de su interés y deja de ejercer recursos en programas que benefician a los sectores sociales de menores ingresos. Tal como ha sucedido en años anteriores, hasta el pasado mes de septiembre, algunos programas presentan un subejercicio muy importante. ¿Por qué señor secretario Otto Granados, usted vía la Secretaría de Hacienda, nos envía a la Cámara un presupuesto para los treinta y cuatro programas principales de la SEP, que después ustedes mismos modifican a su antojo? No sólo faltan el respeto a esta soberanía en su facultad de aprobación al presupuesto, sino que se burlan del pueblo de México con estas acciones. Finalmente le pregunto, ¿a qué instituciones educativas y de qué estado se destinaron en los últimos cuatro años los más de setenta y cinco mil millones de pesos del programa presupuestal U-0-80? Muchas gracias. Es cuanto. Se ruega el secretario.